Estamos muy emocionados, una importantísima decisión política del gobernador de la provincia al crear, les quiero contar que esto no pasa en el país, es la primer provincia que crea esta modalidad que si bien está prevista en la ley de educación nacional, digamos, quedó de alguna manera subsumida a lo que son las escuelas de educación especial, digamos, quedó como una modalidad especial y en realidad los alumnos que están en recuperación no necesariamente están por alguna discapacidad sino algún accidente, alguna cuestión traumatológica, en fin, y pueden estar en recuperación en el hospital o directamente en sus domicilios, entonces, ¿cómo garantizás la permanencia y posterior egreso, digamos, en el sistema educativo, su promoción escolar, que no pierda su condición de alumno regular ante estas circunstancias que son ajenas a él, ¿no? Entonces, para esto se crean estas escuelas por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, recayó la designación en el profesor Andrés Ré, profesor y licenciado Andrés Ré, así que estamos realmente felices, ya están en pleno funcionamiento, la verdad que ahora se visibilizaron, digamos, por la necesidad que había, ¿no? En Oberá, está funcionando en San Miguel de Oberá, en San Vicente, en Iguazú, y ahora estamos en Alén, que también funciona aquí en Posadas, y ahora viene la quinta en la zona de Jardín América, ocupan un radioactuación importantísimo. Y justamente este día viernes vamos a estar firmando un convenio con el Consejo General de Educación, con UDPM, con el coordinador Andrés Ré y con la CTA de los trabajadores, para que todos aquellos profesores, porque acuérdense que es de la educación hospitalaria y domiciliaria, o sea que intervienen todos los niveles, te puede, digamos, convocar un alumno de nivel superior, de nivel primario, de nivel secundario, de nivel inicial. Entonces, vamos a ofrecer nuestro servicio voluntario, digamos, porque para abaratar, digamos, que tenga costo cero al Estado, el servicio voluntario de nuestros dirigentes, que son los que van a asistir, digamos, a brindar según el nivel y la modalidad, a brindar estas clases, articuladas las clases con las escuelas núcleos de donde proviene ese alumno, que son los que dan la temática y todo lo demás a abordar, la preparación, digamos, y después una evaluación con informes, es decir, hay toda una articulación administrativa, legal, para pleno funcionamiento. Así que estamos muy felices, hoy va a estar acompañándonos, por supuesto, del Ministro de Salud, también Walter Villalba, ahí en Jardín América. Muy contentos la gente del hospital también, del hospital de zona, porque además hemos ido y, bueno, se ha hecho todo, una limpieza, pintura, arreglo. Ya que estábamos, digamos, tenemos un equipo que hace trabajos solidarios, así que, bueno, hemos arreglado todo lo que podíamos y, bueno, quedó realmente muy lindo. Eso también incentiva muchísimo en el trabajo para la misma gente del hospital, las enfermeras, los médicos y, por supuesto, nosotros, que, bueno, que también vamos a estar hoy ahí habilitando a costo cero, otra vez. Recuerden que nosotros estamos participando, digamos, haciendo el mayor esfuerzo en este tiempo complejo, por lo que se reasignaron cargos que estaban o bien ociosos o fueron desafectados de otros lados. Entonces, no es que está pensada la escuela para ubicar a alguien, quiero decir esto, ¿no? Porque, no, no, realmente se arma los equipos con gente que está dentro del sistema y que de día está percibiendo salario y que tiene que prestar un servicio. Entonces, se los convocó, se habló, que se lo estuvieron dispuestos y, bueno, hoy estamos con la quinta escuela hospitalaria domiciliaria para alumnos misioneros.